Bueno chicas, vamos a empezar a maquillarnos, es el reto de maquillarnos en 5 minutos, no creo que se pueda, yo ya me preparé mi piel, porque no creo que voy a poder preparar la piel, a los ojos y todo eso, también los ojos ya están listos para maquillarse, lo que hice para preparar mi piel, nada más usé la de aloe vera, enseguida usé esta de caléndula, que es para hidratar la piel, después usé un protector de 30 y usé el de esta piel, este, como se llama, la farmacidez, no se, como se pronuncia, pero es el primer, ya se me va a acabar, miren por cierto, bueno, no se porque tengo la sensación que alguien va a venir y me va a interrumpir, pero voy a empezar, no se si voy a poder chicas, estoy como que si no lo hago, pero bueno, vamos a empezar el timer, no se si pueda luego poner el timer en lo que es el video, pero, ay, tengo miedo, tengo miedo de empezarlo, a ver, vamos a ver que tal, si podemos maquillarnos en 5 minutos, ahí va chicas, voy a empezar por las, y yo creo que este no lo voy a editar ni nada, voy a empezar por las cejas, estaría más padre si tuviera la musiquita, no, así como más de suspenso, este video va a ser, sin editarlo, ay, disculpen la, preñera que me cargo, ay, disculpen la, preñera que me hago, ay, disculpen la, preñera que me hago, ay, disculpen la, ok, ahí está, está ahorita bastante aire, aquí, a lo mejor se escucha el aire así, porque tengo el ventilador, no creo que voy a alcanzar a maquillarme en 5 minutos, apenas llevo la ceja ya, y ya faltan 4, 4 minutos, 4 minutos, yo creo que un maquillaje, ya acabo, voy a dejar así las cejas, no les voy a hacer mucho, porque voy a perder tiempo, voy a agarrar esta paleta, porque se me está acabando el tiempo, ya van 3 minutos, 2 minutos, ¿dónde está? ah, la puerta de Alcalá, voy a agarrar un color como stitch, algo así, como les digo, no voy a editar el video, porque quiero ver, ¿qué alcanzo a hacer en 5 minutos? no creo yo, ok, y tampoco quiero hacer un maquillaje mal puesto, así que, vamos a ver, ¿qué alcanzamos a hacer en 5 minutos? ahora voy a agarrar un color café, lo voy a estar pasando por todo esto de aquí, y de aquí voy a agarrar un color rosa, voy a estar agarrando un color rosa para esto de aquí, 1.23, no, no voy a alcanzar, estoy haciendo lo más rápido que puedo chicas, ahí ya quedaron los ojos, ahí ya quedaron, ahora voy a agarrar el, dije que iba a agarrar el delineador, por cierto, para que, no alcancé a maquillarme, en 5 minutos es imposible, solamente hice mis cejas y mis ojos, y por cierto, las cejas me de chuecas, pero bueno, de todos modos voy a seguir el video, voy a seguir haciendo el, todo el maquillaje, pues no se pudo a los 5 minutos, así que vamos a seguir maquillándonos, aunque estas cejas están medio locas, bueno, vamos a seguir maquillándonos, a ver que tal, quedamos, y ya está, 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues esto fue todo por hoy, chicas y chicos. Los dejo, espero verlos en otro videíto. Y si te gustó el video, te invito a que te suscribas, a que me regales un like y actives la campanita. Nos vemos en otro video. Hasta la próxima. Bye.